Más allá de la situación que nos preocupa y nos ocupa vinculado a la salud y todo el tema de la pandemia, a uno no le escapa la realidad del contacto directo con todo el arco que tiene que ver con la producción, el trabajo, la industria y el comercio y los servicios en nuestro departamento y en toda la provincia de Santa Fe. Así que bueno, en ese marco, más allá de las medidas que ha dispuesto el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, que creo que han ido de alguna manera paliando en esta primera instancia la situación, obviamente que nosotros seguimos pensando en la necesidad de tener un cuadro de situación claro post-pandemia y a la salida, como se está dando ya a partir de las distintas medidas que está tomando el Gobierno Nacional y el Provincial en cuanto al distanciamiento social y retomando las actividades en cada una de nuestras comunidades. Así que bueno, en ese marco nosotros entendemos que hay algunas herramientas que ya están determinadas por ley tanto nacional y provincial, como es la posibilidad de trabajar sobre, digamos, un marco de regulación, de acompañamiento a todas las pequeñas y medianas industrias y comercios y servicios de nuestra provincia. Y así lo llevamos en un proyecto de ley que es muy breve, pero que de alguna manera determina la mirada que tenemos de acompañamiento al sector y que es fijar un plan estratégico de acceso al crédito para estas pymes, además de agramar una sociedad de garantía recíproca que existe ya a esta herramienta a nivel nacional y a nivel provincial a través de la ley 233 del año 2006-2007 y que lamentablemente nunca fue puesta en práctica hasta el momento siendo un elemento interesante para apalancar todo el sistema productivo de nuestra provincia. Y también, bueno, definir en ese marco de actuación la sociedad y los términos para integrar, digamos, esta sociedad de garantía recíproca a la vez que integrar el Fondo de Garantía Argentino, el FOGAR, que es un sistema que existe en muchos lugares del país y que ha dado resultados positivos en este sentido, ¿no? Y bueno, esto lo hemos conversado en su momento también con el Ministro de la Producción, cuando se acercó al bloque de senadores del justicialismo hace aproximadamente tres semanas y creemos que, bueno, como políticas de Estado hay que tratar de plasmarlo en leyes para esta situación, pero particularmente para cuando se den circunstancias de cualquier naturaleza, estén puestas en práctica y sea una herramienta rápida para que el gobierno de la provincia pueda echar mano y acompañar a todo el sistema productivo. Claro. Estamos hablando de entrega de créditos, por lo cual obviamente son retornables. Sí, sí. Bueno, aquí estamos hablando de armar un sistema que tiene que ver con garantías recíprocas, donde el Estado es parte y articulador, entendiendo que, bueno, el Estado es un elemento apalancador más allá de los, digamos, del sistema financiero a través de entidades mutuales y todo el sistema, diríamos, de agencia para el desarrollo. Estamos tratando de buscar que se generen nuevas herramientas que obviamente necesitan también de ser sujetos de crédito, pero que en definitiva, bueno, viene a cubrir un espacio en cuanto a la flexibilidad también de muchas cuestiones que por allí cuando se dan en el sistema financiero se den impedidas finalmente de poder obtener sus créditos en cada una de las empresas producto de, digamos, de las demandas de las entidades financieras a la hora de definirlo como un sujeto de crédito posible para otorgarle el financiamiento, ¿no? Claro. Hay como un sector de la sociedad que quedó, no sé si desprotegido es el término adecuado, pero como que no encaja en ninguna canasta, para decirlo vulgarmente. No está ni dentro de los 10.000 pesos, ni está dentro de las acciones para los monotributistas porque dice, esto el Estado me ayuda, pero no sé cómo lo voy a poder pagar. Los créditos a nivel provincial, bueno, trascendieron la semana pasada, las características que tiene, pero algunos están temerosos en cuanto a tomarlos o algunos dicen, bueno, pero esto el Estado después no me va a pedir algo a cambio, porque hay mucha gente que no está acostumbrada a recibir ayuda y tres meses sin trabajar y sin que ingresen recursos, me parece que esto que está planteando tiene mucho sentido, ¿no? Ojalá se, digo, se materialice rápidamente. Sí, el desafío es justamente ese, que llegue a quienes lo necesitan y de la manera más rápida. Allí es donde siempre el Estado tiene una falencia importante, más allá de medidas aceptadas por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial en este tiempo. Y es cierto, esto que lo conversamos, creo, la última vez que estuvimos en comunicación, hay una naturaleza de sectores que han quedado desprotegidos que no son los más vulnerables o los que normalmente llegan ante una situación de emergencia económica o, bueno, puede ser por inundación o por sequía, digamos, como sucede muchas veces en nuestro territorio. Estamos hablando de otra naturaleza de sectores, que en su momento hablábamos de los arbañiles, de los peones de arbañiles y hay sectores que verdaderamente en este marco de la pandemia y de las medidas nacionales para intentar desguardar, digamos, los efectos del coronavirus han impactado fuertemente y eso tiene que ver con, bueno, los sectores que de alguna manera a partir de hoy se empiezan a liberar pero que nosotros entendemos tienen que tener ayuda. Y en esto, bueno, remarcar, y sé que, digamos, todos los medios de comunicación son de muchísima utilidad en el acceso a la página del gobierno de la provincia, allí, digamos, todas aquellas actividades vinculadas a gimnasios, jardines maternales, institutos privados de educación, bares y restaurantes, que de alguna manera han estado cerrados total o parcialmente, bueno, hay un día, de alguna manera de ayudas que son complementarias a aquellas que han tenido, digamos, ayuda por parte del gobierno nacional. Estamos hablando de gimnasios, centros de pilates y yoga, salas de baile y de danza, escuelas de artes marciales o de boxeo, canchas de fútbol 5 de pádel, pelotero, salones privados para eventos, transportes escolares, escuelas de conductores, jardines maternales, talleres y salas culturales, entre otros. Sí, así es, bueno, como ves es un aspecto importante y en esto también remarcar que tiene que ver con los que estuvieron totalmente cerrados, hay algunos que los tuvieron porque tuvieron la posibilidad de modalidades, digamos, parciales que no están contemplados aquí y que estamos haciendo las gestiones para que tengan de alguna manera alguna ayuda. Y también, bueno, a través de la Agencia para el Desarrollo hemos podido gestionar, junto a otras instituciones de la provincia de Santa Fe, el gobernador lo anunció, era un fondo de 125 millones de pesos. En las colonias, esa asignación, hemos logrado que sea de 10 millones de pesos para créditos, en este caso sí, con devolución, que son a 18 meses, con 6 meses de gracia, con una tasa anual del 13,5 para luego devolver en los 12 meses restantes, están destinadas exclusivamente y directamente a aquellas actividades que tienen que ver con las que han estado cerradas totalmente o de manera parcial, como es el caso de bares, restaurantes, la suma es hasta 150.000 pesos. Bueno, son distintas medidas que está tratando el Estado provincial y en concordancia y en terminación con los comités de emergencia de cada departamento, poner a disposición para afrontar esta situación, que sabemos que es muy difícil y que ha pegado en muchos sectores de manera extrema, ¿no? La última, senador, el objetivo es ponerlo rápidamente en vigencia de la manera menos burocrática posible, que eso es lo que está reclamando la sociedad, ¿no? Sí, 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 eso es la realidad, más allá de la discusión parlamentaria del proyecto, obviamente que nosotros estamos buscando herramientas, como ya existen en esa ley 12.773 que te citaba del año 2006-2007, que entendemos, bueno, se pueden parcialmente avanzar entre tanto podamos dar esa discusión parlamentaria, ¿no? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero bueno, en ese marco seguimos trabajando y, bueno, permitimos rescatar el trabajo de todo el sector sanitario que tiene que ver con enfrentar en todo este tiempo de la mejor manera que se ha podido la pandemia y también la articulación que nos ha podido llevar con casi la totalidad de los intendentes y presidentes comunales de nuestro departamento en este tiempo, que no solo tiene que ver con esas cuestiones de la salud, sino también con las cuestiones estas económicas que nos trasladan, que nos transmiten tanto al intendente, a los presidentes comunales, concejales. Hemos mantenido reuniones con todo ello y hemos seguido, digamos, tratando de plantear al gobierno provincial que con la conducta de conciencia, digamos, social, del distanciamiento social y todo lo que tiene que ver con los cuidados podamos ir de alguna manera habilitando actividades en nuestro departamento que ya están por encima del 80% y ya prácticamente van camino a la totalidad, salvo algunas cuestiones que también olvidaba mencionar, Freddy, como son las ayudas a las distintas instituciones deportivas. La semana pasada hemos contactado a más de 140 instituciones deportivas de nuestro departamento que a través de la Secretaría de Deportes y la página de la provincia de Santa Fe tienen la posibilidad de solicitar la posibilidad de una ayuda económica también, porque obviamente han transitado en todo este tiempo el marco de estar cerrados, ¿no? Así que, bueno, en distintos aspectos, trabajando con todos, buscando soluciones específicas, sabiendo que la realidad económica del país, que estaba muy deteriorada, inclusive antes de la pandemia, hoy empieza a darse, digamos, otros niveles de preocupación, porque vemos que la actividad está muy por debajo de lo que era lo anterior a la pandemia. Hemos conversado con muchísimos sectores donde sus ventas están entre un 30 y un 50% de lo que era anterior a la prepandemia, diríamos, con lo cual este esquema debe ser sostenido en el tiempo y no pensando solamente en este tiempo de pandemia, ¿no?